Un momento le bajo un poquito de volumen ¡Hola a todos! ¿Cómo están gente? Hoy les traemos una noche con los Swikers en Freddy O sea, nos vamos a enfrentar a todos los animatrónicos Swikers y lo he estado probando, por cierto este juego no tiene muy historia, pueden estar tranquilos y lo he estado probando chicos y vaya que es una... es un dolor de cabeza Hay varios animatrónicos así que les voy a explicar más o menos de qué se trata el juego ¿Cómo jugarlos? Tenemos a Freddy él va a venir hacia nuestra oficina lo que tenemos que hacer es electrocutarlo Bonnie, tenemos que apagar las... él va a venir por la puerta izquierda tenemos que apagar la habitación como tal, tenemos que apagar las luces de la habitación Luego esta chica que obvia es nada más toca, 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 como para decirlo lo voy a decir si no quiero puna toca huevos, porque va a venir por la ventilación y si la cerramos demasiado tiempo vamos a morir asfixiados así que tengan mucho cuidado con esto cuando ya venga asegúrense de que salga de la ventilación y luego cierren Tenemos a Foxy, el cual va a estar metido por una pequeña repisa ahí medio escondido para que lo... para que evitemos que le flasheemos y por último tenemos a Foxy que lo que hay que hacer es hacer click esta es la versión de Android del juego y bueno, si les gusta déjenme en los comentarios y les paso el link sin más nada que decir comencemos Por cierto, estaba haciendo un pequeño gameplay de FNAG 2 pero no me convenció como salió así que creo que voy a tener que volver a hacer el video dependiendo también de como salga este gameplay porque no se como me quede ahora no me salga tanta publicidad ah, se me olvidó poner a Puppet que está aquí momento de subir el volumen me voy a hablar mucho porque hay que estar ultra concentrado me parece que tiene animatrónicos Freddy se va a poner enfrente nuestro Kiki y vamos a ponerlo aquí para acá ya cerquita asegúrense de que se vaya por acá esto es Kiki hasta ahora he visto muy poco del juego pero vaya que los animatrónicos están bien finos bien finos no, bien como explicarlo bien, bien, bien bien bueno así que si no logro pasar más de noche en el segundo gameplay viene alguien bueno, en mi opinión es el que más está guay el que más pero demasiado cuidado está vieron chica, va a ser la más tocahuevos de toda la noche los controles hay que estar atentos de Puppet que va a venir por esta repita por favor déjenme jugarme este juego al cagazo bueno, no sé si hay mis controles si todos los animatrónicos no vienen a por ti Puppet es un juego tan loco que hasta el corte se mata cerramos la ventilación cerramos la ventilación esto es lo malo que cuando pasan las horas el juego va a ir aumentando la vesícula y por que viene el motor ya de nuevo el chico hay que estar pendiente porque una vez cerramos la ventilación se nos va el oxígeno Foxy fuera fuera Foxy es un juego 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 de nuevo vamos a seguir jugando algo algo que he notado de este juego es que tiene varias pantallas de carga así a lo kawaii y bueno solo tengo pensado hacer 10 minutos de gameplay para este juego si quieres en el otro 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 es un juego es un juego Es muy raro cuando Bonnie lo hace y Foxy tampoco suelo tocar de pie Ok, voy a callarme Creo que entró Sí, entró Como puede un ver si ustedes Esta es la más que te veo Saben, en este poco tiempo que me he probado el juego ya me he muerto como 5 veces Y en este Gameplay ya me he muerto 2 Así que ya se pueden imaginar lo fastidioso que es Yo no me conozco los juegos porque casi sabe Hasta el de Foxy ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Voy a quedarme callado para ver quién es ¿Qué ataque puede? Si es Freddy por favor que me has decidido atacar Voy a ver las cámaras Foxy Es muy raro ver a Foxy atacando de primero Pero bueno, todo puede pasar en un Final Cut Freddy Es una noche con los Withered Cam y Macron Así que me voy a pasarla bien Que a ellos la van a pasar bien hasta tratar de ver No entró No entró Es que tomo algo así que me entro con Freddy Apenas pude notar el sonido Y al ser una versión de Android A ver que tengo los juegos jugados Pero está chico en el que no me va Bien, ya llevamos 7 minutos de Gameplay Y no he logrado ni siquiera ni llegar a las 5 Si logro llegar a las 5 en este Gameplay Posiblemente hago unos segundos pasos Deteniendo el caso que yo tengo en la vida Voy a callarme para concentrarnos Vienen 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sonos ellos! ¡Están empezando a venir! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Corre! Gracias por ver el video. Hay que estar pendiente para el cockpit porque... ¿Puedo bajar la cámara? ¿Peniendo? ¿Puedo bajar la cámara? ¡Ya valí verga! ¡No podía bajar la piche cámara! ¡No se vale! Tenemos entre 10 minutos en Mplay Pueden ver que me dicen si les han gustado el juego Y sin más nada que decir, tratemos en el siguiente video Y como pueden ver, las mecánicas están en un estudio Me sacó por toda la cámara, aquí la pichoneta Bueno, muy bueno en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!